Muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Y antes de decir que es troll, lamentablemente decir que el día de hoy no lo va a hacer Porque me mandé un fail, tengo que ser sincero, me mandé el tremendo fail Que grabé dos horas de sufrimiento y no se guardó nada del micrófono Y eso fue por no revisar el programa, porque ahora me conecto y veo que no me estaba tomando voz Entonces al ingresar me salía el micrófono con un triangulito Y eso fue porque había hecho aseo y había desconectado los cables Entonces por alguna extraña razón me lo reconoció como otro micrófono Entonces fue como... No sé si quieren que jueguen nuevamente esos niveles porque la verdad está muy bueno Pero el problema es que ya me sé las cosas de los troll Así que yo creo que voy a poner un poco de las mejores escenas que sucedió en ese video Que lamentablemente no podrán ser publicados Se compra colchones, tambores, refrigeradores ¿What? ¿Qué sucedió? ¿Ok vamos grande? ¿What? Tengo que ir pequeño ¿Vamos? ¿What? Eso no me lo esperaba Ok Tenía que caer Si ven bien en la... Tercera no se cae Oye no Vamos con spin Uf No puedo creer que cayera de nuevo No es por aquí Uf Voy a confiar en la campanita Listo ya está Para acá No caí en su juego Vamos a jugar esta Reiki en esta vez Y como se fijan tenemos acá un nivel de Bufflen Este canadiense De ese año de Mario Maker Un especial Y tiene ¿Cuánto? 1.34% de victoria Así que... Partimos Primer nivel Ok Bien lo hice bien Excelente Uy no se si voy a llegar Rayo tenia que subirme al otro Ok el nivel esta bonito Vamos vamos Como es auto scroll Puede que... Me complique Más de lo que deba Ok Para arriba Eso no va a llegar Ah que no controlo bien Los movimientos cuando está El movimiento de cámara Ok Por acá Ahora si llegué Sin problema Uy Cuidadico Eso Ahora si llegamos Checkpoint Jajaja Estaba nervioso por las tortugas No quería golpearlas Uy Cuidadito Veamos si lo logra la primera Pum Uy Espera lo mismo Ay que bonito el nivel Como lo quiero perder Oh oh Sube Uno Dos Y para arriba Perfecto Acá debería Checkpoint Checkpoint Jajaja Salió la primera Ok esto es mucho más rápido Tengo que des cuidado Corre 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 Ay no Uy Menos mal Que frenó Cuando lo golpeé Pensé que tenía que golpearlo De nuevo No sé Por alguna extraña razón Ay Menos mal Que vi la flecha Baja 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 Uy Uno Dos Confía Confía Para abajo Arriba había algo Te apuesto No 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 me digas que tenía Bueno no importa Se acabó Yo pensé que tenía que Doar la puerta Si o si para ganar Jajaja Ok nivel superado Podríamos decir que lo pasé Como el creador lo hizo Porque creo que no perdí Ninguno desde el checkpoint Muy bien Nivel superado Y Si si Lo hice como el creador Lo hizo Muy bien Ok el siguiente nivel Es de un compatriota chileno Enzo El nivel se llama Super Castle Escape Seiyun 4 Tiene 2.70% de victorias Y 240 personas no han jugado Así que Partimos con esto Y Veamos que tal va Me sorprende que tenga Tan alto porcentaje Para ser un super experto A ver Debe hacer como de pruebas Ok si tengo que correr Por eso es escape El escape Let's go Oh que buena La vale va muy lento Pensé que se iba a mover un poco más A ver Ok Corre What ¿Pero cómo me salvo ahí? No sé por qué hay molegas ahí Ok Que no comprendo esa parte Esta vez sí Funcionó Uy No La sierra Maldita Ok Lo hice un poco más rápido Y funcionó Uh Parece que este Pasó un nivel Sin checkpoint Salta Nivel superado Uh Buen nivel Excelente Me gustó Corto Pero intenso Como dirían muchos Jajajaja Course clear Y Te vas a llevar Todo un superstar Rayo No fui record Pero tuve muy cerca Quiero intentarlo Una vez más Unos momentos después El superado Y Tampoco Ok Última Esta vez sí Vamos Mark Vamos por ese record Let's go Let's go Bien Uy Sí llegó Vamos Y aparte Vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Siento que lo hice muy bien Vamos Nuevo record Creo que se puede mejorar Un poquito más Estuvo muy bueno El nivel Bueno El siguiente nivel Es de Katzeta Este alemán Que ya he jugado Niveles troll Y niveles buenos De él Mint de Ghost PW2 El record lo tiene Z7 de 10 segundos Y Tiene 0.37% De victorias Más allá De 99.5 Imposible A ver Let's go ¿Qué es esto? Uy Jejeje Uy Son saltos precisos Está muy bueno Me encantan estos Ok El sin frenar ha puesto 10 segundos De acción Ay 10 segundos De precisión Ay No 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 llegó Y creo que Ni siquiera Al máximo Si no Me pincho Con el Pincho de arriba Oye Oye Me da rabia Cuando uno Salta Del piso Que el tiritón También afecta Un poco No sé por qué Escucho los golpes Que hacen Si no te hablo audífonos Escucho Con la vibración No No Rayos Ay Me atoré Con el Bloque de arriba Ahora Ahora de nuevo En el último Salte muy tarde Fue muy alto El salto Algunos centímetros Más tarde Se acabó Por fin Oh Ya dolié este dedo Es que para esta clase De niveles Yo tomo el control Muy raro Es como que Con este dedo empujo Con este mantengo El salto Y con el Con otro dedo Nada que ver Digamos El piso Ta 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 Ay no sé Como obtuvo Obtuvo el récord mundial El Z7 No sé Que truco hará Quizás juega con el pause Al inicio No la verdad No sé Como puede mejorar El tiempo Si lo hice Sin frenar Ok El último nivel Que voy a jugar Es de Max Mario Max Kupa Pasaje Vesto English 1.84% de victoria Y más de 600 personas No han jugado Así que Vamos para allá El récord está en 51 segundos Así que supongo Que es más o menos rápido Y por el porcentaje No más seguro Tenga checkpoint Oh Pim Pam Pim Pam Cucu Trucu Uno Dos Tres Cuatro Checkpoint Bueno Uno Dos Ay no llego Ok me gusta Como va el nivel Pim Pam Para arriba Ok pensé que iba a necesitar La otra tortuga Ok me gusta esa forma Del nivel Pim Pam Cucu Cucu Excelente Salto Bien Eh What No tenía que golpearlo Para el otro lado Eso Ahora Saltito máximo Opa Eso 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 Espera creo que no tengo que Ay 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 Ya sé como se Ya sé como se Estoy cometiendo un error Ahí No va a llegar Lo que pasa es que Lo tengo que empujar Pero no tengo que golpear El caparazón Vamos Para arriba Estoy echas para atrás Golpeas este Eso Uy Se fue más para allá Ok tengo que esquivarlos Porque me está quitando Digamos Lo Siguiente que debo golpear Si lo hago así Incluso se ve más bonito Mira tú Allá No llegué arriba Tenía que golpear Primero el de arriba Toma abuelo Toma abuelo Toma abuelo No golpees Los cabrazones Uy llegó Pensé que no iba a llegar Ahí está el siguiente checkpoint Y abajo Voy por la moneda Quiero ese final Verdaderito para mí Excelente Tenemos checkpoint Ok Confiamos en usted Nuevamente Ahí Ahí Ya sabemos más o menos Que hay que hacer No te me escapes Ya pillándole el truco No Era por abajo Ya No creo que es solamente una vida Porque acá está la moneda Que faltaba A ver A ver A ver La puerta del secreto ¿Se imaginan que sea Final troll? No Eso Y Yoshi ¿Dónde está Yoshi? ¿Puedo volver? Sí, sí puedo Quizá está abajo Escondido ¿Horrible? ¿Es solo una moneda? Ah, yo quería a Yoshi Ok, primero que nada No, no está Ok Nivel superadísimo Nivel superadísimo Nivel superado Y Max Te lleva a tu superstar Excelente nivel Tardé mucho más Obviamente Porque nos había pillado El truco Pero el de abajo Es detective Conan No, no Regresa 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 No, hay que Ah, quiero iniciarlo Y lo voy a guardar Para otra ocasión No, partido de una Ah, pero dice Keep run Ok Quizás se va a ver Musical Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Y salió de pura sorpresa Ese nivel musical Wow Aparte de ser Nivel musical Tenía un excelente Tenía un excelente Pixel art Muy bonito nivel Bueno, nada más gente Espero que les haya gustado Este video De Super Mario Maker Cuando top super expertos Si te gustó el video Te invito a suscribirte Dándole click acá Y si quieres continuar Viendo Super Mario Maker Te dejo un videito Por acá Así que Eso es todo Yo soy Y nos vemos En una próxima ocasión Chaito